buenas tardes pues yo tengo para decirle que usted sabe que yo al doctor lo aprecio mucho pero yo creo que el doctor ya se está pasando con la familia no me parece justo lo que está haciendo porque usted dio la cara muy en alto miguelina dio la cara y el que el máximo responsable escondido no me parece justo ayer habla y lo que habló no tenía sentido yo no sé quién lo está asesorando yo se lo digo esto de corazón que él tendría que enfrentar lo que tenga que enfrentar y haber buscado y si es lo culpable de nada haber buscado apoyo en la familia para que la familia lo proteja porque han sido muchos los generales y la gente que le ha mandado a él audio diciendo el que lo van a proteger él dice que no confía en nadie pero que en alguien tendrá que confiar digo yo porque todos no somos yo creo tan malo para desearle lo malo a él sea lo que hay que cuidarle porque nosotros dependemos de él entonces todos queremos cobrar y a él hay que cuidarlo si es el que tiene la última ya como dice hilario que hilario sí lo sabe yo sí lo que se me lo contó lo que se ha negociado yo sí sé muchas cosas de las que se han hecho aquí entre usted y yo no entonces el que se aclare porque ya yo también estoy a reventar ya yo no aguanto más y yo estoy aguantando a pedro usted sabe cómo son los españoles con sus intereses y él sí sabe lo que yo puse en su mano y lo que yo he confiado en él y lo que yo he tenido que aguantar a pedro por sus intereses y entonces yo creo que ya está bien porque lo que se está haciendo ya no justo de verdad se lo digo de corazón ya lo estimo pero yo creo que es hora ya de que él tome una determinación porque así no se puede estar con la familia él me dijo a mí en el en punta cana me dijo la familia lamentablemente va a tener que esperar tres años y yo le dije doctor tres años porque si lamentablemente va a esperar tres años pero lo que no me dijo en ese momento fue que él había firmado una carta con el presidente que en tres años le iban a devolver lo suyo pero han pasado los tres años que ha pasado que todos nos vamos a morir mire mota como fue siempre con esa pierna que usted estuvo con él allí en suiza y ese hombre a cada rato la última vez que me llamó hace como dos semanas y me dijo lucía usted cree en la herencia digo sí yo creo en la herencia porque la mina está ahí y ese dinero que salió de la mina algún sitio tenía que estar y aquí en santo domingo no lo guardaron lo mandaron fuera y yo creo en la herencia y el área ha dicho lo que ha dicho y él sabe muy bien que yo al doctor le decía porque siempre bailar yo delante usted no y el área sabe mucho más que el doctor y yo sé también muchas cosas o sea que el doctor que cuente que 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 trate de solucionar los temas o por lo menos que hable claro que diga algo pero no embobando con eso que salió ayer eso así no así no así no de verdad que hoy es un día que estoy bastante enfadada porque yo pensé que el doctor iba a buscar una solución pero ya yo veo que han pasado los tres años y vamos ya otra vez a cuatro años y de que yo empecé esto en el 2014 esperando 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 y yo también me voy a morir no 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 así no así no bueno un abrazo cuídese todo lo que voy a intentar todo lo que voy a salir todo lo que voy a seguir Gracias.